Recomponer la entidad que dejó Eduardo Montealegre es uno de los grandes retos del nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez. Después de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de nombrar a Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la nación, este se pronunció frente a lo que será su paso por el ente acusador, frente a los impedimentos que se podrían presentar para manejar personalmente varios casos que investiga la Fiscalía General, Martínez aseguró que la Corte Suprema deberá designar un encargado. Frente a los impedimentos del Fiscal General de la Nación y por razones de transparencia, considero fundamental que en adelante sea un fiscal ad hoc designado por la Corte Suprema de Justicia la que tenga conocimiento de estos casos y los lleve hacia adelante. Frente a la transparencia dentro de la Fiscalía General de la Nación, el nuevo fiscal aseguró que se tiene que combatir con toda porque cree firmemente en la transparencia de los funcionarios públicos. Me parece fundamental que haya un control de la Fiscalía Autónomo y el jefe de control interno de la Fiscalía General de la Nación, en tanto no existe hoy en la Constitución un régimen disciplinario especial y un régimen de fiscal especial que haya un control interno designado por un ente autónomo que debe corresponder al nominador del fiscal general de la Nación, que debe ser la Corte Suprema de Justicia quien reciba todas las averiguaciones y todos los informes que en esta materia se produzcan al interior de la Fiscalía. El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que trabajará para el posconflicto y aplicará instrumentos para fortalecer el proceso de paz que ya se encuentra en su etapa final. Por su parte, ya se empiezan a conocer peticiones para el fiscal. Las víctimas del caso de Interbolsa pidieron que se revise el principio de oportunidad.